Música Música Porque fue la fielita yo ya no me casé Porque iba a ser fielita yo ya no me declaré ¿Y a qué? Y a mi novia ¿Por qué? Ahora no sabrán es que yo tenía una chava y yo la iba a visitar Y me dijo de ella antes que quería yo su amor Que yo fuera a declararle ¿Y a qué? Para mi esposa ¿Y qué pasó? Una tragedia ¿Y qué tragedia? Un tropezó ¿Y cómo fue? Una piedrita ¿Y qué te hizo? Me rompió el zapato y la puña me voló Ay, ay Piedrita, Piedrita Piedrita, Pototupa Piedrita, mi amigo, no se casó ¿Y Pototupa? Piedrita, Pototupa, mi amigo, soltera se quedó Pototupa Qué bonito, qué bonito Y mira, la tenducita quita Y gozando, sabrosito Qué bonito, qué bonito Y eso se baila, pero sabroso, sabroso Y gozando, sabroso, sabroso Y eso se baila, pero sabroso Mózando, ouais Mógalo Y mógalo, 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 mógalo Mógalo, mógalo, mógalo Y gózalo Gózalo, y gózalo Y gózalo ¡Mora, quítelo! Ja, ja Y para bailar y gozar, sabrosito Y eso sabe, sabrosito ¡Imparto! Y para bailar y gozar, sabrosito Y para bailar y gozar en esa bonita fiesta Y para bailar y gozar en esa bonita fiesta Y para bailar y gozar en esa bonita fiesta Y para bailar y gozar en esa bonita fiesta